Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En este sencillo tutorial aprenderás paso a paso todo lo que necesitas saber para crear una billetera y recibir o enviar dinero a través de MyEtherWallet. Comencemos. Bienvenidos a Envemania. Yo soy David Flores y cuando ingresas a MyEtherWallet vas a ver una serie de anuncios iniciales en los que te advierten lo que es y no es esta interfaz. Entonces si es la primera vez que ingresas te recomiendo que le eches un vistazo ya que de esta manera vas a saber el alcance de lo que tú podrías hacer con tus criptomonedas en este tipo de páginas. Entonces una vez tengas toda esta información estás listo para interactuar. Ahora antes de hacer cualquier cosa en esta página te recomiendo que verifiques la dirección oficial, es decir que sea MyEtherWallet.com ya que han existido o hay muchas páginas falsas o phishings que buscan suplantar la identidad de esta interfaz para confundirte y quedarse con tu información y portafolio. Igualmente como lo hemos analizado en una anterior criptoclase ten mucho cuidado con correos falsos que recibas supuestamente de parte de MyEtherWallet y que podrían inducirte al error y dejarte vulnerable. De hecho recientemente salió el anuncio de una supuesta aplicación de esta billetera para celulares o móviles y realmente me sorprendió muchísimo porque alcanzó a quedar en el tercer lugar del ranking de descargas en un solo fin de semana. Realmente fue sorprendente. Así que si tú ves este tipo de anuncios en tus celulares o móviles ten mucho cuidado porque esta aplicación es falsa y MyEtherWallet ha tenido que desmentir este tipo de noticias. Todas estas recomendaciones no son para alarmarte sobre el uso de esta página sino para que tengas en cuenta pues medidas básicas de seguridad para evitarte dolores de cabeza en el futuro. Ok, pero entonces ¿cómo funciona esta plataforma? Aquí tú no vas a crear una cuenta como lo haces digamos en una plataforma de intercambio y por tanto esta billetera no almacena tus llaves privadas, contraseñas o información personal. Como te comentaba en una anterior criptoclase, esta es una confusión muy común ya que normalmente pensamos que nuestras monedas están almacenadas y aseguradas en los servidores por ejemplo de MyEtherWallet y la verdad es que técnicamente tus monedas siempre permanecen en los libros contables de las cadenas de bloques y es con tus llaves privadas y utilizando este tipo de interfaces que puedes acceder a tus monedas en el blockchain. Como su nombre lo indica, esta plataforma originalmente solo permitía monedas de Ethereum pero ahora tú puedes cargar otras criptomonedas basadas en este ecosistema. Pero ¿por qué es importante tener esta billetera de Ethereum? Como tú puedes ver acá en este gráfico, después de Ripple que tiene el 54% del volumen de transacciones en las últimas 24 horas, Ethereum es la segunda plataforma con un 30% y esto se debe a que cada vez más las empresas tienen la necesidad de utilizar los atributos de los contratos inteligentes en el desarrollo de sus plataformas o ideas de negocio por eso tú como inversionista en algún momento podrías tener la necesidad de utilizar Ethereum es decir, de enviar Ethereum a otras billeteras o proyectos de ICO basados en esta plataforma y es ahí donde se hace muy importante que tengas un buen dominio de esta página pero muy bien, para efectos prácticos entonces vamos a crear una billetera desde cero para que aprendas paso a paso todo este proceso. Recuerda que esta entrega pues obviamente no deberías tomarlo como una asesoría ni financiera ni técnica y ten en cuenta que pues que para efectos pedagógicos y de duración de esta clase no estoy tal vez incluyendo cada aspecto técnico de esta billetera electrónica y por eso te recomiendo que si tienes alguna duda adicional siempre puedes ir acá a esta sección que se llama cómo crear una billetera y acá pues vas a tener toda la información que necesites también paso a paso. Muy bien, si también lo deseas puedes ir a este banner superior y sencillamente cambiar el idioma que prefieres entonces puedes por ejemplo tener portugués o puedes también cambiarlo al español para nuestros efectos pues vamos a cambiarlo al español entonces aclarado todo este punto lo que primero vamos a hacer entonces es introducir una contraseña ahora recuerda que pues esta contraseña debe seguir como esas recomendaciones que tuvimos en cuenta en la criptoclase número 5 y pues porque obviamente si olvidas esa contraseña pues no podrás ingresar nuevamente a tus monedas a las monedas que guardes acá entonces recuerda que pues lastimosamente no solamente para Ethereum sino para cualquier otra criptomoneda pues no tenemos ninguna línea de atención al cliente ni un banco de Ethereum donde tú podrías llamar para quejarte si has perdido tus contraseñas o no sabes cómo poder ingresar a ellas, cómo poder ingresar a tus billeteras. Muy bien, pero entonces lo que vamos a hacer es digitar la contraseña entonces puedes poner la contraseña de tu preferencia, vamos a poner una y una vez ya tengas la contraseña simplemente le das generar cartera y listo entonces ahora lo que va a suceder es que tú vas a ver esta nueva billetera entonces sencillamente le damos descargar archivo de Keystore y lo que va a hacer es guardarlo en tu computadora entonces al descargar este archivo lo que te recomiendo es que lo grabes en una USB o Flash Drive y luego lo que vas a hacer es borrarlo de tu computadora para evitar riesgos de vulnerabilidad recuerda no compartir la información que te voy a mostrar a continuación ya que es confidencial ni mucho menos compartir tus contraseñas para acceder a tus fondos en esta entrega voy a compartir esta información pues para efectos didácticos y porque es una billetera pues que estoy creando para esta criptoclase y la verdad nunca más la voy a utilizar entonces lo que debes hacer posteriormente es darle clic aquí a continuar y así es como van a lucir tus llaves privadas repito, evita copiar y pegar este tipo de información y enviártela a tu correo electrónico, compartirla o tomarle una foto para recordarla yo sé que obviamente estos métodos son mucho más prácticos para luego tener acceso pero también estás aumentando tu nivel de vulnerabilidad aquí en este formato tú también puedes ver cómo lo puedes imprimir entonces sencillamente le das clic en imprimir que esta es la forma más segura de hacerlo lo imprimes y lo que haces es imprimir la copia y lo guardas en un lugar seguro y de esa manera pues vas a evitar tener esa información rondando por la red como puedes darte cuenta aquí tú vas a tener la información de tu dirección y de tu llave privada esta combinación de letras y números que ya hemos hablado en anteriores criptoclases y aquí tú también vas a ver un código QR pero como para mayor seguridad normalmente este código QR sale es una vez hayas impreso este documento entonces como tú te puedes dar cuenta otra recomendación adicional es que la dirección esta combinación de letras y números luce muy similar normalmente a la combinación de llaves privadas entonces a veces podemos cometer el error de confundirnos y entregar por ejemplo las llaves privadas en vez de dar tu dirección y eso sería fatal a entregar ese tipo de información pues porque si la compartes obviamente alguien podría acceder a estas llaves y tener todas las implicaciones que hemos comentado en anteriores entregas adicionalmente a este archivo encriptado también hay otras formas que tú podrías utilizar para acceder a tus fondos entonces supongamos que tú ya has creado billeteras anteriormente y entonces deseas ingresar a ellas a través de esta interfaz entonces lo que haces es ir a nueva cartera y acá te va a preguntar bueno cómo te gustaría acceder a dicha cartera nosotros por defecto pues creamos una que se llama el archivo llamado Keystore o JSON File pero por ejemplo si tú tienes una billetera de escritorio que se llama MetaMask también lo que haces es seleccionarla y a través de ahí puedes y a través de esta interfaz pues puedes ingresar a tus fondos también obviamente hay otros que son muy familiares para ti por ejemplo está la Ledger Wallet de la cual estuvimos hablando en la anterior cripto clase en un tutorial y también está la Trezor que es otra hardware wallet que es muy común, es muy conocida y también tú podrías ingresar y hay otras opciones para pues obviamente la cantidad de variedad que tenemos en la comunidad por cierto atendiendo a los pedidos que hemos estado recibiendo en tus comentarios en la próxima cripto clase voy a explicarte la forma más práctica para conectar tu billetera de MyEther Wallet con la billetera de Ledger Nano S entonces no te lo pierdas porque va a estar realmente muy interesante y va a ser muy útil para todos pero muy bien volviendo entonces a nuestro tutorial básico supongamos que queremos acceder a la billetera que acabamos de crear entonces sencillamente lo que tú harías es seleccionar esta opción, la de JSON File y luego lo que haces es darle clic a elegir la cartera y obviamente entonces te va a salir un recuadro en el que tienes que elegir el archivo que previamente habías descargado y luego nuevamente digitas la clave y lo que haces es darle clic a desbloquear una vez le das clic a desbloquear entonces ya vas a acceder a tu billetera que es esta entonces acá tú vas a ver por ejemplo la dirección dirección pública de tu billetera vas a ver nuevamente tus llaves privadas encriptadas tu clave nuevamente si quieres puedes volver a imprimirla aquí está tu dirección pero en código QR y acá también está en QR pero tus llaves privadas en la parte de la derecha tenemos nuevamente la dirección está el saldo de tu cuenta obviamente aquí está en cero porque es una billetera nueva y también tú puedes acceder a tu historial de transacciones entonces sencillamente le das clic acá si estás haciendo transacciones entonces puedes ver cómo van esas transacciones en este momento si ya están llegando a sus puntos de confirmación y también puedes por ejemplo acceder a ver otras otras monedas que hayan en el mercado y si no aparece la que tú estás buscando tú incluso podrías sencillamente personalizarla de acuerdo a tus gustos acá también tú vas a ver el equivalente que tuvieras digamos en fondos de de Ethereum en Fiat entonces puedes ver cuánto sería por ejemplo que tienes en equivalencia a dólares a euros etcétera o a libras e incluso también a Bitcoin pero bueno sigamos entonces explorando esta página entonces en esta parte en este banner superior que ves acá vas a ver como ya lo hemos visto la opción de nueva cartera es decir para crear nuevas billeteras también vas a ver esta opción de enviar Ether o también otras criptomonedas que ya en breve te explicaré cómo hacerlo también tienes la opción de intercambiar es decir para hacer swap o intercambiar otras criptomonedas a través de la plataforma llamada BT o BitY y obviamente aquí puedes tú cambiar monedas es decir de Ethereum a Bitcoin o de otras criptomonedas pero obviamente recuerda pues que estos intercambios implican costos por transacciones este puedes también acá a través de esta opción que se llama enviar sin conexión puedes hacer transacciones offline o por fuera de la red para un mayor nivel de seguridad es decir entre computadores sin la necesidad de ingresar a internet es decir sería a través de intranet puedes también generar contratos en la plataforma es decir contratos inteligentes tú puedes por ejemplo si tú tienes una idea de negocio y quieres crear una moneda con un contrato inteligente lo puedes hacer aquí también desde esta plataforma también tienes la opción de ENS o ENS para quienes digamos no están muy familiarizados con este tipo de plataformas lo que hacen es básicamente esto significa Ethereum Name System entonces funciona básicamente como una cuenta administradora de tus billeteras e información entonces aquí digamos tú puedes acceder a toda la información para facilitarte el almacenamiento y la búsqueda de las direcciones a través de la creación de un dominio el cual si deseas posteriormente puede ser comercializado en la opción de dominio sale ¿qué quise decir con todo esto? si tú tienes muchas billeteras de Ethereum lo que haces es como condensarlas en un dominio como en un dominio de una página en internet para que de esta manera creas como una cuenta administradora y entonces es mucho más fácil obviamente para ti administrarlas y también si en algún futuro digamos en el futuro inmediato tú quieres comercializar con todas tus billeteras en un solo lugar entonces sencillamente les venderías técnicamente ese dominio eso es básicamente cómo funciona esta opción luego obviamente pues la tienes acá en el domain sale que es para efectivamente vender ese tipo de dominios que puedes crear acá ¿sí? y adicionalmente tienes la opción que se llama comprobar estado de transacción ¿qué significa esto? pues aquí lo que haces es por ejemplo una vez tú envías dinero copias la dirección o la es decir la dirección de la transacción es decir para que sencillamente copias aquí la combinación y de esa manera te ingresan a una plataforma que lo que hace es mostrarte bueno ya va por la confirmación 1, 2, 3 y de esa manera puedes saber en qué momento va a llegar tu dinero al destino que tú has deseado entonces o si sencillamente dices no quiero cancelarla desde ahí también puedes cancelarlo si lo deseas también puedes ir acá digamos a ver la información de todas las carteras entonces cuando ya tú tienes carteras previas billeteras previas pues obviamente no vas a la opción de nueva cartera sino directamente vas acá y escoges la opción si tú quieres ver tus monedas de metamask entonces vas acá o de tu ledger nano S entonces vas acá o sea dependiendo de lo que tú desees pues sencillamente le das ahí y sencillamente haces la conexión para acceder a tus monedas entonces básicamente este es como el banner de opciones que tienes y obviamente como en cualquier otra página pues está la opción de ayuda para si lo deseas tener información adicional muy bien entonces ahora sí veamos cómo tú puedes enviar monedas a través de esta billetera de myether wallet entonces como te comentaba lo que vas a hacer es ir a enviar ether y tokens entonces obviamente vas a escoger la billetera tuya nuevamente eliges el archivo que tienes que has creado previamente y lo que haces es introducir la contraseña y luego le das clic a desbloquear parece que no la puse no digité bien la clave parece que sí entonces ingresas a lo que sería tu billetera como puedes darte cuenta pues nuevamente tenemos la dirección de la cuenta todo como tal cual como te lo había mostrado pero entonces supongamos que tú quieres enviarle un dinero a alguien entonces sencillamente lo que haces es acá digitar la dirección de destino de esa persona y la pones acá y luego vas a incluir la cantidad que deseas enviar entonces supongamos que tú no quieres enviar ethereum quieres enviar otra criptomoneda entonces siempre vas a tener la opción de escoger dentro de muchas opciones a qué tipo de de moneda quieres enviar obviamente como esto es una billetera nueva pues no tengo todas las opciones pero si ya tú tuvieras dinero a criptomonedas basadas en el ecosistema ethereum obviamente vas a tener todo el listado acá de las monedas que tú literalmente podrías enviar entonces antes de enviar cualquier dinero debes tener en cuenta que debes pagar un costo por transacción esa tarifa se llama gas y es el cobro pues que hacen los mineros por procesar este tipo de transacciones por defecto el límite por transacción está actualmente en los 21 mil gas es decir 21 mil unidades de gas y como el precio en la actualidad está a 41 GWEI esta es como digamos la forma como se calcula o como se da ese precio actual del gas entonces lo que tú haces es obviamente multiplicar estos dos para saber cuánto sería el costo en términos de Ethereum entonces de acuerdo pues a estos valores si multiplicamos a nosotros nos daría aproximadamente unos 86 satoshis de Ethereum igualmente ten en cuenta que este gas limit que ves acá este límite de gas es una tarifa estándar es decir si tú por ejemplo deseas que tu transacción se efectúe mucho más rápido pues debes incluir mucho más gas ya que en la medida en que estés dispuesto a pagar más pues habrá obviamente más incentivo para los mineros para tomar tu orden primero o seleccionarla pues sacarla más rápidamente dentro de esta pila de transacciones para que se encuentren digamos en la cadena de bloques de Ethereum adicionalmente antes de aceptar cualquier transacción verifica obviamente que todos los valores es decir tanto la información de la dirección como la cantidad de enviar y el límite de gas pues estén correctas y luego lo que vas a hacer es simplemente darle clic a generar transacción y posteriormente vas a recibir una dirección con números y letras que es como un recibo de esa transacción que te comentaba y esa dirección es la que tú vas a copiar y pegarla en el digamos acá para comprobar Staros esa es la dirección que vas a copiar acá y le das nuevamente clic ahí y ahí es cuando tú vas a ver digamos en una página como esta te va a salir y dentro de todas esas transacciones te va a salir el estatus de la tuya entonces ahí ya tú vas a poder decidir qué hacer con esa transacción si dejarla como va o incluso tienes la oportunidad de cancelarla como muchos suscriptores de nuestro canal saben recientemente yo hice una inversión de una criptomoneda llamada Leaf la cual pues estaba en esa fase de ICO y como te he comentado My Ether Wallet es una herramienta muy útil para hacer este tipo de transacciones de ICO entonces pues cómo funciona digamos en términos prácticos para este tipo de ventas de ICO para este tipo de ventas entonces lo que normalmente haces es tú ir a esa página de la digamos del proyecto el cual tú quieres invertir ¿sí? y cuando tú antes de hacer cualquier cosa obviamente nuevamente te recomiendo que revises que la página sea la página oficial de ese proyecto el cual tú quieres invertir porque pues obviamente también hay hackers que crean páginas similares con direcciones para sencillamente destinar tus inversiones a sus cuentas en vez de las billeteras de los proyectos a los cuales tú quieres invertir entonces esta es una página de ICO este es un proyecto que en realidad yo no conozco y por tanto pues no te recomiendo es decir incluso ya pasó su evento de ICO simplemente lo he tomado pues como ejemplo para que veas cómo luciría una dirección es decir una dirección de un proyecto real entonces simplemente copias la dirección del proyecto al cual tú deseas invertir y vas a MyEtherWallet y pegas la dirección de destino luego incluyes la cantidad de Ethereum que deseas invertir verificas el límite de gas que estás dispuesto a pagar por esta transacción verificas los demás valores y generas la transacción normalmente debes esperar un tiempo determinado que es esa fecha que ha establecido el proyecto o la compañía para generar las criptomonedas y luego van a ser enviadas a la billetera desde la cual tú previamente has enviado el Ethereum que pues para nuestros efectos sería la de MyEtherWallet muy bien esto es todo lo que tenía para compartirles en este tutorial básico qué tal ha sido ha sido fácil o no si todavía tienes muchas dudas lo que te recomiendo es que o repitas nuevamente este video o sencillamente te devuelvas a esas partes que todavía sientes que necesitas profundizar un poco como actividad de clase te invito a que trates de crear una billetera aquí en MyEtherWallet así todavía no estás pensando o no tengas la necesidad de transferir digamos tu Ethereum o invertir en ICOs solo con el ánimo de practicar ya que pues obviamente es gratis como tú puedes ver y además puedes irte preparando para cuando en realidad lo necesites como siempre estaré atento a todas tus dudas en la sección de comentarios o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como esta criptomoneda y si ya eres miembro de nuestra comunidad no olvides en compartir esta información entre las personas que estarían interesadas en este tipo de tutoriales muchas gracias por tu atención y apoyo y nos vemos en la próxima criptoclase chao en la próxima